Oye, pues bueno, me da muchísimo gusto presentarles a Mario Rebolledo, él es doctor en Derecho de Trabajo, doctor en Derecho Laboral, así es que bueno, me encanta porque hoy vamos a aprovechar con Mario para poder preguntarle pues muchísimas dudas que tenemos sobre este tema. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Un placer estar aquí con todos los auditores y con todos ustedes. Encantado porque hay muchas cosas que queremos preguntar. La gente ya está empezando a mandar preguntas. Recuerden, pueden mandarlas tanto en Twitter o en ex, en arroba JordiNexa, como en WhatsApp que es 5584111407. Y mi querido Mario, vamos a arrancar de volada porque no quiero perder ni un segundo contigo. Lo primero que quisiera preguntar es el asunto de las vacaciones. ¿Qué pasó con las vacaciones? De repente es fantástico para los empleados, pero para la gente que también, pues tenemos gente que trabaja con nosotros, nos duplicaron las vacaciones o me estoy confundiendo. Si es muchas vacaciones más, ¿qué pasó? Así es. Hay una reforma importante en materia laboral, en materia de vacaciones. Se habla mucho del estrés laboral. Se habla mucho, imagínense ustedes, en datos ya estadísticos, donde hablan que el trabajador mexicano es el trabajador que más labora a nivel mundial. Imagínense, más horas. Yo siempre he tenido ahí controversia porque es bueno, no es lo mismo laborar más horas que ser más productivo. Esa es la gran diferencia y uno de los pilares que promueve esta reforma a las vacaciones es el tratar de que el trabajador labore menos, trabaje menos horas, trabaje menos tiempo. Imagínense ustedes, si hablamos de vacaciones, que tú tienes un año trabajando y que solo tienes derecho a seis días de vacaciones. Entonces, por un lado, si hablamos de la clase trabajadora, es muy poco. Son muy pocos días de vacaciones, a veces genera cierta antigüedad y no tienes más que 10, 12 días por año de vacaciones. Entonces, de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, el espíritu era ese, poder otorgar a los trabajadores este tipo de prestaciones. Hay una dualidad, como la mencionas, y es importante. Porque imagínense ustedes, por un lado, el trabajador festeja que hoy ya tiene el doble de vacaciones. O sea, hoy es 12 días por un año. Por un año nos vamos a 12, luego a 14, luego por el tercer año 16, por el cuarto año 18. Y así va a aumentar cada cinco años, posteriormente, llegando a 20, cada cinco años aumenta dos días. Y tu tope máximo de vacaciones va a ser 30 días. A ver, perdón, te voy, discúlpame, seguramente esto es algo que lo puedes googlear muy fácil. Un año, seis días. Un año, antes era seis días, hoy un año son 12 días. Ok. Ahora, dos años. 14 días. 14. Tres años, 16 días. Cuatro años, 18 días. Y cinco años, 20 días. A partir de este año, cada cinco años va a aumentar en dos días esas vacaciones. Ok. Yo soy de la idea, fíjate, digo, para la gente que tiene un negocio, y tiene gente que se bajonea con esto, que es el patrón. Yo siempre he creído que entre, que si la gente que trabaja contigo está contenta, está feliz y descansa, llega con muchas ganas de hacer las cosas bien. A mí la gente que así que los aplastan y es como, no, ni un día menos. No, tal, a qué horas. Siento que no se elabora tan bien y que no hay las mismas ganas de trabajar. Eso que comentas es bien interesante, Jordi. Y sabes cómo se llama estabilidad emocional en el trabajo. Si tú no eres emocionalmente estable, no puedes estar bien, no puedes ser productivo, no puedes desempeñarte. Pasó con la... y ahí, fíjense, la pandemia fue un parteaguas en estos temas. Porque el trabajador, pensábamos que estando en tu casa o trabajaba desde tu casa, estabas bien, estabas tranquilo, era alguna situación cómoda. Y no necesariamente, este tema del aislamiento, este tema del estrés laboral, crea enfermedades, crea riesgos de trabajo. Hoy hay normas ya determinadas para evitar este estrés laboral, evitar este desgaste emocional, no solo físico, emocional que te genere el trabajo. Oye, por ejemplo, si ahorita alguien nos está escuchando, estos días de vacaciones son igual, si estás en la nómina, que si eres frila, que si eres, perdón, si cobras por recibos honorarios. Mira, este tema de los honorarios ya es muy utilizado. Muchas veces yo como patrón te quiero contratar a ti y no quiero darte prestaciones, no quiero darte seguro social, no quiero que generes antigüedad. Y entonces simulamos, y entonces te digo, Jordi, en lugar de trabajador, hoy eres mi prestador de servicios. Y entonces tú me das una factura o me das un recibo de honorarios y simulamos que es una relación diferente a lo laboral. Aquí, en nuestro país, hay algo bien importante. No importa qué nombre le des a tu relación. Puedes decir, oye, yo soy prestador de servicios independiente, soy un profesional, soy freelance, soy... Llámale como quieras. Pero si en la especie yo te doy órdenes, yo te doy los instrumentos de trabajo, vas a mi lugar o a mis instalaciones a prestar tus servicios con mis recursos y te digo cómo desempeñar tus servicios, eres trabajador. Llámale como quieras. Y puedes, oye, es que nunca te pagué el salario, eran honorarios. No, no importa. Si en la especie hay ese elemento, ese elemento se llama subordinación. Que tú recibas indicaciones de cómo y dónde vas a desempeñar el servicio. Entonces, ahí todos tendrían derecho a todas las prestaciones de carácter laboral, no solo vacaciones. Vámonos a hablar de aguinaldo, vamos a hablar de tiempo extraordinario, vamos a hablar de un salario, vamos a hablar del derecho a la seguridad social. Que ustedes saben que hoy ese tema de seguridad social es importantísimo en nuestro país porque no hay todos los medios adecuados para tener acceso libre a esa seguridad social. Entonces, si a eso le sumamos que quiero simular y a eso le sumamos que quiero aparentar que nuestra relación es diferente, pues entonces es donde estamos realmente sancionadores. Hay mucha gente que quizás si se denomina, por ejemplo, pero le da miedo perder estos días de vacaciones porque sienten que va a haber alguna represalia, ¿no? Si alguien llega y dice, oye, pues yo llevo un año y quiero 12 días de vacaciones o quiero mis 14 días por dos años, ¿a quién deben acercarse? Me imagino que a recursos humanos, pero ¿deben no tener miedo? ¿Cómo se pide? No deben tener miedo y hoy, menos que nunca, deben de tener miedo. Y te voy a explicar por qué. Hoy la reforma a este artículo de la ley que habla de las vacaciones le da una facultad al trabajador, que tú como patrón dices, no, espérate, ¿cómo crees? Porque le da la opción al trabajador de escoger qué días son los que va a tomar de vacaciones. Y antes decías, a ver Jordi, vete un día y en tres meses vete otros dos días y así no siento tanto tu ausencia. No, hoy habla de periodos continuos. No te los voy a ir a cuentagotas otorgando. Chiqueteando, como decimos acá. Chiqueteando, como diría yo también. No puedes, no debes hacerlo. Entonces, esto es lo que es importante. Hoy los trabajadores tienen el derecho de escoger cuándo van a tomar ese periodo de vacaciones. ¿Cómo dirías tú? Yo sé que hay mucha gente que le da miedo perder su trabajo, pero al mismo tiempo tiene este derecho. ¿Cómo le recomendarías que llegara con su jefe y le dijera oiga jefe, por derecho de ley tenemos 12 días ahora? ¿O cuál sería el argumento? Así una frase que diga, madres, este cuate ya está asesorado, no nos metamos en broncas. Es importante siempre, primero, conocer el poder. El conocer te da poder. Y dos, la forma es muy importante. Poder llegar con ellos. Oye, mira, estuve viendo esto. Explícamelo tú. Dime tú cómo está. Y le enseñas este artículo, ¿no? Que habla de las vacaciones, en donde incluso te dan la facultad de poderlo hacer. Yo como gente de recursos humanos, si yo veo que tú llegas hablándome de la ley y que me enseñas el artículo y que me dices cuántos días son y que además ahí se establece que yo tengo esa facultad, digo, no hay lugar a dudas de que ya lo conozco, de que ya lo sé. Yo tuve una pregunta. ¿Pero el patrón puede mediar contigo para acomodar? Porque ¿qué pasa si tienes seis empleados? Si de los seis, cinco te piden vacaciones en el mismo periodo, pues se queda sin trabajar la empresa, ¿no? Ese es uno de los riesgos que a lo mejor nuestros legisladores se quedaron cortos al quererlo interpretar. Entiendo el espíritu, pero ese es un gran riesgo que puede ocurrir. Se trata de que nos pongamos de acuerdo, se trata de que nos podamos organizar, que las podamos planear para que todos estemos en la misma sintonía y no afecte la productividad de la empresa. ¿Son acumulables las vacaciones? O sea, si no tomé mis 12 días de este año, ¿puedo tomar 24? Eso acumula mucho. Luego existen los héroes nacionales dentro de los trabajos, ¿no? Donde, no, yo trabajo, yo no voy de vacaciones. Y entonces al rato dicen, ya me deben como 120 días. No, acuérdense, todas las prestaciones, todas prescriben al año. ¿Qué quiere decir? Que si en un año no las reclamé, tengo un año después de que se generó ese derecho para poderlas demandar. Si no lo hago, están prescritas. ¿Qué quiere decir? Pierdo el derecho de poder recibirlas o poder otorgarlas. O sea, un año después. Después. O sea, el 2024, yo tengo todo el 2025 para utilizar mis 12 días del 2024. Tú cumples años el 2025, tu primer aniversario en el 2025. Y entonces a partir de ahí, tienes un año para demandar esas vacaciones del 2024 al 2025. ¿Y las puedo juntar? Las puedes juntar con las del 2025 al 2026. Pero solo un año. Solo un año. Hay mucha gente que está haciendo preguntas, muchísimas. Qué bueno. Esta está muy interesante. Dice, hola, soy Isa. Mi pregunta es, mi trabajo es doméstico. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para el aumento de sueldo? ¿Tengo derecho a vacaciones pagadas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vacaciones, indudablemente. El derecho a las vacaciones es para todos los trabajadores, sin excepción. No importa cuál sea tu actividad. No importa dónde prestes el servicio, ni cómo lo prestes. Tienes la obligación como patrón de otorgar vacaciones a tus trabajadores. En el tema del salario, si tu salario es un salario mínimo, va aumentándose acorde a estas condiciones. Y a estos aumentos que año con año se van determinando en nuestro país. Ahora, si tu salario excede de ese salario mínimo, no necesariamente existe un mecanismo donde se te tenga que otorgar un aumento. Muchas veces dicen, oye, aumentó el salario. Sí, pero tú no ganas el salario mínimo. Consecuentemente, no tengo por qué aumentarte ese tipo de salarios. Sucede hoy, imagínense, estamos hablando de un aumento del 20% del salario mínimo en este año. Y entonces todos los trabajadores dicen, oye, ¿y me aumento qué? Entonces, no todos tienen las conchas. ¿Cuál es el salario mínimo ya con este 20%? Estamos hablando de 249 pesos. ¿De acuerdo? 249 pesos. Ese es el nuevo salario. 248.97 pesos. A partir del 2024 el salario mínimo. Es correcto, el salario mínimo. Así es. Ahora, dice, o la pregunta de trabajo. ¿Los días de vacaciones son laborables o de calendario? Yo trabajo de lunes a viernes. Ahora que se aumentaron por ley los días de vacaciones, me quieren contar los fines de semana dentro de las vacaciones. ¿Cuando antes no contaban solo los días laborales? No, solo son sobre días laborables. Ahí pasa algo bien, bien, bien. ¿Truculento? No, bien común. ¿Y qué es? Muchas veces yo te contrato aquí. El horario de labores, por ejemplo, es de ocho horas diarias. Ajá. Durante seis días a la semana. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos te tengo que otorgar un día de descanso. Muchas empresas lo que hacen es, no te voy a hacer trabajar el sábado. O no vengas todo el sábado. Vienes ciertas horas nada más el sábado. Entonces, esas horas del sábado te las reparten entre los días de la semana. Es decir, de lunes a viernes. En lugar de ocho, a lo mejor trabajas nueve horas diarias. Y entonces ahí, no es que descanses sábado y domingo. Sino que las horas del sábado se te reparten durante esos días. Si es el caso, sí el sábado tendrá que considerarse como un día de vacaciones. Si no es el caso, entonces sí no pueden contarse los días de descanso que hayan sido asignados al momento de tu contratación. Perfecto. Aquí preguntan lo mismo. Hola, soy Claudia. Mi pregunta es, en mi trabajo, si pido un día de vacaciones, viernes, me toman el sábado a cuenta de vacaciones como si pidiera dos días. Pues no, no debería ser. No es así. No debería ser así. Así es. En lo absoluto. Así es. Oye, a ver, aquí hay mucha, mucha gente que dice, Jordi, me gustaría saber, ¿de qué trata la prima de antigüedad? Ya que estoy pensando en renunciar y me contaron que por mi antigüedad ya me tocaba. Dieciséis años y medio lleva trabajando, ¿es obligatorio que me la den en caso de que sí renuncie yo? Sí, sí. En este caso, la ley dice, la prima de antigüedad es ese derecho que tiene el trabajador por el solo hecho de generar una antigüedad. Se paga en los casos de que haya una terminación, una separación de la relación, no importa la causa, siempre y cuando tengas más de 15 años de servicio. Si tienes esos 15 años de servicio, ya tienes derecho a esa prima antigüedad. ¿Cuántos días te tengo que pagar? 12 días de salario por cada año de servicios, ¿de acuerdo? Si tu salario excede del doble del salario mínimo, ese va a ser el tope para que puedas demandar esa cantidad, esa prestación. Ojo, es bien importante tener en cuenta la antigüedad. Muchas veces, por ejemplo, yo ya no te quiero en mi empresa y como ya no te quiero en mi empresa, entonces te despido. Si yo te despido injustificadamente, no importa cuántos años lleves en la empresa trabajando, puede ser menos de 15. Ajá. Tengo la obligación de pagarte esa prima antigüedad. Oye, a ver, aquí hay algo que siento que pasa mucho. Gente o empresas que están obligando a renunciar a su empleado. O sea, ya no lo queremos, pero no lo queremos liquidar. Entonces, le hacen la vida de cuadritos, el jefe le pide más cosas, le piden horas, a deshoras le marcan a cualquier tiempo, a cualquier hora. O sea, lo empiezan a desesperar y entonces veo una lucha entre los patrones o el patrón o los jefes para que se vaya. Y la otra persona que dice, yo no voy a renunciar hasta que me corran para que me puedan liquidar. ¿Puedes tú como empleado decir, oigan, a ver, aquí me están, o sea, me están canasteando esto. Bueno, ahí no es canasteando, pero más bien. Me están armando todo este expediente o me están desesperando para que me vaya, para que renuncie. Indudablemente sí, Jordi. Fíjate, aquí sucede mucho, ¿eh? Yo te voy a presionar para hacer que te desesperes y renuncies. La renuncia es el acto más voluntario en la relación de trabajo. ¿Qué quiero decir? Que el trabajador tiene que tener la verdadera voluntad, la verdadera intención de terminar con la relación laboral. Si no, no hay renuncia. Te puedo obligar, te puedo meter hojas en blanco, te puedo, desde que te contrato, te obligo a firmar documentos, etc. Pero eso no habla de una voluntad real. Si yo, como trabajador, estoy siendo objeto de malos tratos, de malos tratamientos, de malas palabras, de una presión excesiva, finalmente eso se llama también bullying laboral. Y eso también se llama una c*** laboral. Cuando oímos la palabra acoso, hablamos de una connotación, luego, luego en nuestra mente viene un tema sexual. No necesariamente. Y en lo laboral no es así. Una c*** laboral implica presionarte de más, implica tratarte mal, implica hablarte mal, exhibirte ante tus compañeros. Hablarte a deshoras, por ejemplo, hay un tema que ahora surgió con el tema del teletrabajo, del home office, pero que es importantísimo y llegó para quedarse en todos los ámbitos, que se llama desconexión digital. Esa desconexión es el derecho que yo tengo, como trabajador, de no recibir mensajes, de no recibir correos, de no recibir llamadas, fuera de mi horario de trabajo. Tienes que respetar esos horarios. Si no lo haces, ya hay una violación por parte del patrón con la ley. Muchas veces... O sea, podrías demandar a tu patrón o levantarle un... Finalmente es una demanda. Es que no sea demanda o cómo se llame. Es una demanda, porque fíjate, este hecho, si existe este ac*** laboral, la ley prevé el ac*** laboral como una forma de terminación, una rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón, por culpa del patrón. Entonces yo puedo decir, no me gusta esto, no me voy a renunciar. Por el contrario, si tengo forma de poderlo acreditar, te voy a rescindir a ti, patrón, el contrato. Yo me voy, pero porque te estoy rescindiendo el contrato, porque tú incurriste en esta causa. ¿Y mereces liquidación? Merezco una liquidación. Fíjate, esto es bien interesante, porque si yo te rescindo por esa causa, son tres meses de salario, más 20 días de salario por cada año de servicios prestados, más la prima antigüedad. Entonces se genera una cantidad importante, una consecuencia importante en contra del patrón. Ojo patrones, sería mejor tú agarrar y pagarle su liquidación, en lugar de estarlo desesperando. Siempre recomiendo eso, no tiene caso desgastarte. Aquí no hay buenos ni malos, en la mayoría de los casos. No hay culpables, no hay inocentes. Se trata de dos personas que no se ponen de acuerdo, que ya no tienen comunicación, que a lo mejor ya no están las condiciones para quedarse juntos, y por eso es que suceden este tipo de cosas. Ok, eso es muy importante. Te iba a preguntar sobre eso, perdón. O sea, entonces, y tú puedes decirle, o sea, tú puedes buscar a tu abogado y decir, oigan, me están obligando a renunciar y aquí de una vez paro todo ese asunto. Estoy siendo objeto de estas situaciones, esto es lo que tengo para acreditar, porque mira, puede haber acoso laboral, puede haber circunstancias que puedan no ser lo suficientemente legales y que pueden dar causa a una rescisión, pero si yo no tengo cómo comprobarlo, finalmente no voy a poder obtener ningún tipo de resultado. A ver, aquí, importantísimo, ayuda. Mi jefe me hizo firmar carta de renuncia con fecha de febrero del 2024. ¿Esto es legal? ¿Qué hago? Volvemos al tema. Acuérdate, la renuncia es total y absolutamente voluntaria. Si hablamos de febrero del 2024, pues no se puede dar. No se ha dado. No estoy renunciando. ¿Cómo voy a renunciar si todavía sigo trabajando y todavía ni se da la fecha del febrero del 2024? Entonces, puede ser una renuncia para efectos. Jordi, yo te aviso que hoy termino de trabajar y me voy el 28 de febrero, pero la renuncia es con fecha de hoy para efectos posteriores. No puede existir un documento cuya fecha aún no se ha realizado, aún no se ha dado. Es imposible. Yo lo que haría ahí en ese caso, presentar ya una queja y haciendo valer que en enero estoy presentando o estoy avisando que me están... ¿A dónde se presenta esa queja? Mira, pueden acudir a los centros de conciliación locales y federales. Ya no se llaman de arbitraje. Hoy cambió la ley. Antes era una autoridad que era inminentemente la naturaleza el arbitraje. Hoy no. Hoy ya es un juez civil. En el caso del centro de conciliación es un tema administrativo, pero ahí pueden recibir consultas. Ahí mandan citar al patrón. Ojo, no quiere decir que ya lo estás demandando. Incluso tú para que hoy puedas demandar, necesitas previamente un documento que se llama una constancia de no conciliación, que es haber acudido previamente a una conciliación a este centro. Para que tratan de arreglarlo. Tratas de arreglarlo. Si llegas a un arreglo, pues haces un convenio y se acaba el tema. Si no, te dan una constancia de no conciliación y entonces ahora sí que tienes la oportunidad de demandar. Oye, para la gente que es patrón, hay mucha gente que nos escucha que son patrones y que tienen sus negocios y de repente contratan a una persona y de repente esta persona, llevan un año, año y medio, no sé, les invirtieron aprendizaje, cursos, talleres, lo que sea, y de repente la persona llega y te dice, me voy, me voy y me voy en dos días. También como patrón debes de tener un tiempo para poder colocar a alguien, reaccionar, como... Son de las partes que hoy la ley se vuelve un tanto proteccionista a los derechos del trabajador. Acuérdate, hay un principio, libertad del trabajo. Si tú ya no quieres estar en esta estación y en este programa, tú mañana dices, señores, muchas gracias, hasta luego, y me voy, y me voy a la competencia, ¿sabes? Tocamos madera y espero que eso no suceda. Pero si sucede esto... ¡Oh, sí! No, tocamos melamina, tocamos melamina. Aquí se toca esta melamina. Cuando la toqué vi que no era madera, dije, voy a ni modo. Pero si es de las cabinas más bonitas, no queremos ir. Exacto, exacto. Pero ahí hay cabina en la pared. No nos queremos ir. No es cierto, Jessy. No es cierto lo que dice el doctor. Fue un ejemplo. Es la bromichuela. Sí. No, pero fíjate, ahí lo importante es la libertad de trabajo. No te puedo obligar a quedarte aquí. No puedo obligarte a estar contra tu voluntad. Pero ni siquiera le podría decir a Jessy, oye, 15 días, un mes, o sea. O que Jessy te dijera, quédate otros 20 días, o quédate, por lo menos termina el mes. ¿A cuánto me pueden obligar a quedarme? Legalmente no hay posibilidad de obligarte a quedarte. Y eso deja, sin duda alguna, en un estado de indefensión al patrón. Y claro, porque, claro, sucede. Muchas veces me voy y me voy hoy. ¿Cómo que te vas hoy? No, pues sí, ya me voy hoy y ya no regresas. Y entonces quedan esos puestos vacantes, esas actividades quedan pendientes. Y es donde se vuelve más problemático el tema. Está interesantísimo el tema. Vamos a hacer una segunda parte de esto. Porque, por supuesto, no solamente una segunda parte. Creo que vamos a hacerlo constantemente. Porque hay un millón de cosas laborales que todos queremos saber. Y hay casos muy particulares y algunos muy genéricos. Pero bueno, pues vamos ahora sí que de lo general a lo particular. Para que la gente vaya más o menos entendiendo. Vayamos, entendiéndome. Súper, súper incluyo y agradezco mucho. Él es el doctor en Derecho, Mario Rebolledo. Mario, ¿dónde te localizamos? ¿Tienes redes? ¿Dónde te seguimos? Claro que sí. ¿Dónde te contactamos? Claro que sí, con mucho gusto. Miren, les voy a dejar las redes sociales. Mi Instagram, mario-rebolledo1. En Twitter, bueno, ahora X que le llaman, Mario Rebolledo. Y en Facebook, Mario A. Rebolledo. Ahí me pueden encontrar y con muchísimo gusto los atendemos allá. Perfecto. Y síganme mandando preguntas. Hay preguntas aquí que utilizaremos también en la segunda parte cuando estemos con Mario. Así es que, bueno, son las 12 del día con tres minutos. Vamos por lo pronto con calor, Nick y Jam. Y pónganse bien busos con todos sus derechos que tienen, tanto como empleados como también como empleadores. Para que todo el mundo esté, nada más que sea justo. No se trata de ver, de apedrear el rancho a nadie. Nada más que sea justo. Es así. De ambos lados. Y que todos conozcan a qué tienen derecho y cuáles son sus obligaciones. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos. No le cabien.